Uno de los discos que estaba deseando comprarme era Tell Me You Love Me de Demi Lovato y por fin lo he hecho, aquí os traigo el unboxing de Demi Lovato, Tell Me You Love Me Acaba de ser de gira y la verdad que tengo muchas ganas de poder verla por fin en directo aquí en España Llega el próximo 22 de junio a Madrid, que es donde la voy a ir a ver yo Y bueno, vamos a ver qué tal es el libretín, la verdad que no lo he visto aún Tenía muchas ganas de comprarme el disco porque ya sabéis que me gustó bastante Y bueno, veremos a qué tal es el arte, el CD, etc Que es la edición deluxe, la que me he comprado yo Y vamos a ver qué tal es el arte del disco Wow, está lindo Hace tiempo que no he hecho un unboxing de aquí en Pop News, eh A ver si no se me ha olvidado El momento crucial para sacar el CD Y vamos con el libretín Wow, esta es súper chula la portada, me encanta Y wow, qué fotaza, qué chulo No te vienen las letras de las canciones, te vienen los créditos de las canciones Ya sabes que a mí me encanta que vengan las letras de las canciones Pero no, no las incluyes, son simplemente los créditos de las canciones Está últimamente guapísima, Demi Lovato en esta era y me están cantando Cómo está de guapa Y las canciones, a mí me parecen uno de los mejores discos de Demi Lovato He pedido ver opiniones de fans que dicen que no es de sus discos favoritos Pero a mí me parecen uno de los discos más potentes y mejor producidos de Demi Lovato, eh Wow, tiene unas fotazas la verdad Está muy chulo, muy muy chulo Estos son el tracklist que no lo he enseñado prácticamente De la edición deluxe Podéis verlo Y bueno, os dejo con el unboxing Bueno, con unboxing no, con la reseña Leches, con la reseña que hicimos aquí en Pop News de Tell Me You Love Me Y dentro de nada estaremos viéndola en directo por fin Después de tanto tiempo esperándola aquí en España Regresa Demi Lovato para ofrecernos su concierto Que a mí personalmente he podido ver algunos trocitos del concierto que ya ha iniciado De la gira que ha iniciado Y la verdad que es impresionante Nos vemos en próximas transmisiones We're sorry We're sorry, s*** is not in service